Con un pincel de oro fino La tinta será mi sangre, será mi sangre, el papel será la espuma El marco será el espacio, será el espacio y la luz será la luna Blanco será tu vestido, azul la boda una dura Blanco será tu vestido, azul la boda una dura Con un cinturón de perlas, oye la bien, me cubrirá tu pintura Y un cierre amarillo así, oye mi bien, color de piña madura Negro de gran duda pago, como una estrella en la punta Negro de gran duda pago, como una estrella en la punta Color canela la piel, oye la piel, que te salta en tu hermosura Con un hogado a tu negro, o a tu negro, como la noche es locura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!